Hoy estamos desde la carretera Panamericana a Nueva León, exactamente en el municipio de Mateare. Y si se preguntan por qué estoy vestido así, es porque este es el uniforme de la Brigada Reguladora de Estudiantiles de Tránsito. Y para conocer más sobre ella, vean la siguiente nota. Las carreteras a veces se pueden volver muy peligrosas. Sobre todo si los conductores y peatones no hacen uso de las leyes de tránsito. Según la Policía Nacional, de 1.824 accidentes en la primera mitad del año, 825 fueron en las carreteras. Y la imprudencia peatonal es la segunda causa de muerte por accidentes de tránsito. Y hasta julio de este año murieron 35 personas por este motivo. Conocimos a unos brothers en Mateare que decidieron hacer algo para combatir este problema. Ellos son parte de la Brigada Reguladora Estudiantil de Tránsito del Colegio San Francisco Javier de Mateare. Que día a día ayudan a sus compañeros y a todos los ciudadanos de ese municipio. Yo así formo parte de la BRED porque en nuestra comunidad cercana se ven demasiados accidentes de tránsito. Vemos el atraso de los estudiantes al llegar a la escuela porque el tráfico es muy pesado. Y porque muchas veces no hay un policía de tránsito para que esté deteniendo los carros y así poder cruzar. Me pareció tu año andar ahí y ayudar a la comunidad porque lo vi necesario para ayudar a nuestros compañeros. Me parece súper importante porque realmente además de evitar el accidente le damos conciencia a los conductores de que miren que nosotros los alumnos nos preocupamos por nuestra vía y que también queremos de que ellos respeten. Porque esta cruzada es bien peligrosa a veces, han habido muchos accidentes y nos va a brindar más seguridad a los estudiantes y a los docentes que pasan por aquí. Cuando vengo para clase ahí estamos y latamos horas y horas para esperar que pasen los carros. Por eso está bien que mis compañeros ayuden a que nosotros mismos pasemos por la carretera bien. Pero ellos no salieron a la carretera, así a la Carebarro. Estos chavalos estaban preparados para hacer muy bien su trabajo. Al principio cuando comenzaron, enseñan primero las señales, las posiciones de las manos, cómo se tiene que parar uno, cuándo usar el pito, cuándo va del alto, cuándo va del siga y todo eso. Las BREAD, como se les conoce a estas brigadas, están por todo el país. En total hay 253, en las que desde ya se están poniendo las pilas 7.968 estudiantes. Estos brothers son de humo y seguramente ya deben de haber salvado muchas vidas con el excelente trabajo que están haciendo.